¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo oigan ya varios extranjeros andan por tierras mexicanas y es que se acerca el gran evento, uno de los eventos más importantes en México, el grito de independencia. Oigan, ustedes saben que mi hermanita mexico-colombiana Isabela cumple años el 15 de septiembre, así o más mexicana. Un soldado en cada hija, en cada hija te dio. Así de buena está la vaina. Y bueno, pues voy a viajar a México solamente para el grito, literalmente. Y bueno, tomar el avioncito las 6 horitas para literalmente solo oír gritar ¡Viva México! ¡Viva México! porque no me quiero perder esta oportunidad de disfrutar con todos ustedes, además de que sé que cada vez se van sumando más creadores de contenido, más youtubers, así como lo son machito. Estos colombianos que obviamente espero podérmelos encontrar para que unamos fuerzas colombianas. Y por ahí también creo que va a haber otro colombiano, Santiago. ¿Se acuerdan de Santiago que lo trajimos también al canal Alexa López-Cola a hablar con él? Él es del canal de Reaccionando. Así que oigan, pues aquí los chicos de Machito ya llegaron a México y les dieron una bienvenida muy bonita, así que yo ya sé que me chismoseo en detalle qué fue lo que pasó, cómo les recibieron, qué les regalaron, así que hagámosle mijos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscribirse al canal, activar la campanita, los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López-Cola. Así que, bueno, pues hagámosle. Yo ya ni modo de decirles porque yo ya fui la primera vez, ya no vale. Ya ni modo de decirles, chicos, voy a llegar. No, pero esa Alexa ya has venido a México, ya inclusive me quedé un buen rato, ahorita en las vacaciones de mitad de año, así que sin más hagámosle mijos, porque ya quiero ver... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se me hizo? Ah, aquí está. Háganle a ver, hagámosle. Bueno, Jimmy, ¿ahora qué? ¿Ahora sí ya qué? Ya bailan. Ya no hay vuelta atrás. Ahora sí nos vemos en México. Ya no hay vuelta atrás. Ahora sí, papi, ahora sí nos vemos ZMX, papá. Se pone pesado el ambiente en el avión, sacamos a Jimmy. Un abrazo, nos vemos. A ver, no vaya muy bien el viaje. Un abrazo, papá. Un corazón, los queremos mucho, papá. Papá, eso se gusta mucho en Colombia, papá. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Qué emoción! Cómo se ve todo súper chiquito, ¿no? Yo me acuerdo que... De las primeras que yo vi eso, yo decía, ay, eso parece como una maqueta. Hermosa, hermosa. Y ahí va, ahí va, ahí va. ¡Qué rica, qué rica! Se van a quedar impresionados del tamaño de lo grande que es la Ciudad de México. Eso me pasó a mí la primera vez que fui. Fue como... ¡Ah! Se van esos maestros. El zócalo nada más. Hace un aterrizaje. ¡Ah, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Está todo emocionado. ¡Vamos! 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 Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Vamos! 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 Quiero aclarar que ellos les contaron a los seguidores a qué hora se iban a llegar y a dónde. Entonces, pues por esas razones que se pudo dar este encuentro de ellos con los seguidores. ¡Vamos! 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 mucho para para todos como su nombre domingo y la gente mexicana hay que hermosos el regalito que nos trajeron mi raza y la gente recibiéndonos gracias a dios muchas gracias por venir de verdad la gente es lo máximo siempre voy a decir lo mismo la que está tratando de ver ahí está la del billete es ahí está el billete del ajolote el murado que si son muy coleccionables yo tengo por ella los míos tengo dos mi querida suegra me regaló bueno aquí también vino otro compañerito rafael naturales así es la gente la sociedad cooperativa trabajadores de pascual muchas gracias a usted ya si les gusta pues venga más va una carta no sí la gente es lo máximo parcero o compita como te digo parcero gracias por venir me encanta me encantan estas relaciones mexicolombianas miren la gente mexicana es lo máximo o sea de verdad obviamente uno tiene sus haters por ahí pero las que yo me encontré en la vida real el cariño de la gente es simplemente inexplicable o sea lo hacen sentir a uno especial solo por el hecho de ser de otro país y especialmente de colombia porque nos llaman muy bien que me gracias por mucho estamos sorprendidos porque no sabíamos llevar gente no sabíamos pero igual que hayan tomado ese esfuerzo de venir hasta acá porque es una ciudad muy grande no es una ciudad muy grande y venir acá me imagino que debe ser muy complicado así que lo valoramos tremendamente muchas gracias es un gusto que haya venido aquí a mixto pero no es más fácil gracias gracias el acento de él super mexicano la hija de ella que cuando cumplió 15 años ay qué belleza cómo te llamas Oscar ah el tocayo tocayo también Oscar que nos visitó también nos trajo este regalito muchas gracias por venir ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿también te perdiste o qué? no, lo que pasa es que me mando del metro te vine haciendo bajas entonces por eso me tardé a ver unos campeones llegaste sí ¿hace cuánto nos sigues? pues ya tiene como un vaso de la vida jajajaja gracias por ser ay no, lo máximo ustedes también hermosas bueno y entonces esto qué es? este es tequila este es tequila ¿tequila? ¿es que hiciste el empedal? ¿empedal? 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 ¿por qué tengo que ver? miren muchachos estos son los mexicanos estos son los mexicanos o sea literalmente son personas que no te conocen porque si es la realidad te han visto tal vez en un video pero son personas que no te conocen realmente y aún así te llevan un regalo se abren te cuentan mira aquí te doy para que pruebes del alcohol tradicional de mi país o sea no inventen lo máximo bueno la familia Valdez nos escribió siempre desde el principio que iban a estar estuvieron muy pendientes llegamos y yo no los vi yo dije ah una como una especie de disilusión en mi corazón pero aquí cumplieron cumplieron la familia Valdez gracias gracias por venir gracias y por ahí los regalos ¿dónde está el grandolón? ¿quién es? este ¿el novio? no 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 este es otro seguidor ¿cómo se llama el torcero? ah migrante gracias gracias tequila tequila ahora si vea y tienen y tienen otra bolsa en la mano ¿cuál es? ¿qué es? no sé a ver no quiero hablar nadie por calvo por calvo ay este sí los colombianos somos pesaditos ¿qué le dices a mamá y suegra? ¿a mamá y suegra? ¿quién es mamá y suegra? no a todas las mamas y suegras a las personas que van a conocer saludos estoy muy exótico saludos a todas las mamás y suegra nosotros mamá los quiero cuidao que mi esposa es una fiera qué tengancia de verdad qué experiencia tan bonita tantos regalos que nos dieron de verdad que estamos sorprendidos qué alegría de verdad Qué alegría que hayan venido, se hayan tomado el tiempo de venir. ¡Estamos muy felices! ¿Qué es esto? Son frutas que es mango, sandilla y tún. Yo también le trago a eso. Y aquí les dejamos... O sea... O sea, ese tipo de cosas, uno se las da a la familia. O sea, vean, desen cuenta, la familia, literalmente así. Yo soy bueno palpicante. Yo soy bueno palpicante. Bueno, mi casita, aquí estamos ya en México. Con todos los amigos que vinieron a visitarnos. A recibirnos. A recibirnos, de verdad, muchas gracias. A visitarnos. El otro le corregí y dice, a recibirnos. Sí, porque no viven en el aeropuerto. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, ellos van a visitar a México. Nos dieron muchos regalitos, sobre todo de platica. Platica para comer, pero no lo digan. Así que, muchas gracias. De verdad que se los agradecemos de corazón. O sea, ¿quién le da dinero a otra persona, a otro extraño, solo para que vaya, coma en su país y conozca su cultura? Los mexicanos. O sea, estoy segura de que ninguna otra cultura. O muy pocas lo harían. El viaje salió súper bien, el viaje salió excelente, excelente y todo. Y yo sé que lo único que viene para nosotros son bendiciones, a grabar muchos videos, el grito de independencia, el desfile militar, el Día de Muertos, visitar todo lo que tengamos que visitar en Ciudad de México. Así que a ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! ¿Tuna? ¿Esto de aquí, dónde es? Es tuna. No, no lo pica en mí nada. ¿Has visto el escudo de la zona que tiene nopal? Sí. Esa es la tuna. ¡Ah, esa es la de la bandera! Él está todo confundido. Es la fruta del nopal. Es la fruta del nopal. Esa es la fruta del nopal. No, yo quiero probar de este nopal. Ah, con el polvito. Oscar, no vaya a ser yariza, por favor, ¿sí? No vaya a ser yariza. Es esta ropa. Está asustado. Yo no conozco. ¿Sabía pera? No. Ay, ¿cómo así? ¿Sabía pera o no escucho? Sí, sabía pera. A mí ya se me olvidó cómo saben las peras en Colombia, ¿ok? Digo que a mí no, no, no sé, no lo relaciono. Sabía pera, para nuestra pera, sabía nuestra pera. A nuestra pera puede ser. Oigan, fuera de chiste, hablando de nuestra pera, si tienen razón, en Colombia se come una pera verde y la pera que yo he comido acá es como café. Y la pera en México no la he comido, así que no sé cómo sea. A ver, se la trajo. Es el tradicional Miguelito. Es el favor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Nos trajo unos de otros botanitas. Y botanitas. Oh, marcelo, gracias. Qué rico. Ay, no, es que yo estoy así, que se me desborda el amor del cariño de la gente. Y produce la tuna, la tuna para, para la reacción. Pero échale chilito. Sí, sí. Bueno, es Miguelito. Miguelito. Oh, Miguelito. Ah, Miguelito chilito. Miguelito. Miguelito. Es tu. Agrilulce. Pues ese no lo he probado yo, entonces. Miguelito. No, me gustaba pera. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Es que entiendan que es difícil relacionar algo cuando es completamente nuevo al paladar. O sea, uno quiere tratar de tener un punto de referencia, pero pues a veces no. ¿La textura parecía la pera? Ajá. No, ni siquiera. La textura no. No, ahí sí, ahí sí. Eso no. Es que, ay, no boda ya. No mátalo y no boda. Ya probamos nuestra primera condiame. Aunque es fruta, ¿no? Fruta. Es fruta. O sea, en todos los países es casi que lo mismo, pero ya empezamos con algo nuevo. La tuna se llama, ¿no? Listo. Ya comenzamos, papá. Delicioso. Aquí nos acompañaron hasta el elevador. Jejeje. Venimos muy regalados. Ya nos llenó una clase de lenguaje mexicano. Ya nos dijeron qué podemos decir, qué no, decir, qué sí, decir. Así que, vamos a ver cómo nos va. Ojalá que nos la vayamos a cagar. Ojalá. Llegamos a la hora de despedida. Ya nos van a llevar al Airbnb. Muchas gracias por haber venido. Por todos los regalos que nos dieron. Por tomarse el tiempo de venir hasta acá. De verdad que lo valoramos demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que también para ustedes haya sido grato también vernos. Y estamos muy felices. Muy felices. Muy felices de estar acá. Y esperamos que Dios nos bendiga mucho. Y que esto sea una oportunidad que se nos abra en nuestras vidas para cosas grandes. Que es lo que más queremos. Nunca se nos va a olvidar que ustedes vinieron hoy acá. Jamás. Nunca se nos va a olvidar. Y lo valoramos. Y lo vamos a tener acá en nuestro corazón. Y por eso les dimos esas moneditas colombianas. Gracias. Para que siempre nos recuerden. Siempre nos recuerden de que los machitos también nos llamaron el corazón. Que reaccionamos. Reaccionamos porque lo queremos hacer. Reaccionamos porque de verdad amamos su país. Amamos su cultura. Y estamos muy enamorados de este país. Por eso tomamos la decisión. Jimmy dejó a su hija. Ustedes saben que la hija de Jimmy en este momento está pasando una situación súper difícil. Súper difícil. Mi esposita acabó de emprender un negocio y yo la dejé allá solita también. Mi papá también lo dejé solo. Porque mi papá, ustedes saben que mi mamá ya falleció, ¿no? Ustedes saben que mi mamá falleció. Entonces dejé a mi papá también allá solito. Oscar es la primera vez que sale del país. Él sí es el bebé de la casa. Él es el bebé. Él es el baby. Así que pues la familia quedó también muy triste con el corazón arrugado. Pero aquí estamos cumpliendo a todos ustedes que han reaccionado. Porque nos dicen que nos llevan viendo un año, dos años, un año y medio. Y la verdad que es increíble que hayan tomado ese acto de venir hasta acá. Y bueno, lo vamos a recordar mucho. Y gracias por los regalitos. Muchas gracias. Así que vamos a despedirnos como siempre. ¿Listo? Y no siendo más. Por el día de hoy, como siempre, decimos gracias. ¡Tomares! Me encanta la energía de ellos. Me caen súper bien. O sea, de verdad que ellos representan la personalidad de un colombiano a full. Me parece muy bonita la gente. Y el esfuerzo de verdad de tomarse el tiempo y de ir, darle el regalito, el detalle a la gente lo máximo. Otra cita y llegamos al momento de la estampada de regalos. Nos fueron a recibir unos mexicanos muy hermosos, muy lindos. Muchas gracias. Muy dadivosos, hermano. De verdad que no lo esperábamos. De verdad no lo esperaba. Mucha gente, al parecer, no pudiera recibirnos por el día. Nos dijeron que no era un buen día el domingo. Y segundo, que a la hora de nuestras llegadas se confundieron. Se confundieron con la salida de nosotros. Con la salida de nosotros. Porque a nosotros también nos cambiaron donde nos entregaron las maletas. Sí, nos cambiaron todo. Entonces, bueno, la vía nos unió para que varias personas hayan ido. Pero los que fueron, la pasamos increíble, parceritos. Y bueno, vamos a tapar aquí. Comencemos destapando estos regalitos. Listo. A ver, ya está ahí. Se va a ir. Listo. Estas son las copitas. Estas son copitas para tomar tequila. O sea, se supone que el tequila... Se toman eso. Se toman esto. Nosotros nos regalarán unas botellas de tequila. Y se supone que también se puede tomar agua aquí. Uuuu. Miren, está bonito. Mira una para tomar. Uy, qué lindo para tomar el tequila. Sí, pero miren, está súper bonito. Oscar. Esto era lo que había los jugos. Sí. Esta, esta. Exacto. A ver, otra. Esta es súper bonita. Otra, otra, vea. Ah, esta es como de Colombia, vea. Qué lindo, mi raza. Ya los vamos a estrenar ahorita. Esto es de Colombia. Esto es de Colombia, vea. ¿De Colombia? ¿Por qué? Esto es de Colombia. Miren, miren el color. Miren los colores. Pues creerías... Qué hermosos regalos. ¿Eso nos lo regaló? La tercera, miren. O sea, nos regaló una para cada uno. Esta nos la regaló Oscar. 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 El tocayo de Peppa. Oscar. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo, papá. Dios te bendiga mucho. Y estos que también acá se toma tequila. La familia Valdés no la regaló. La familia Valdés, sí. Y que también aquí se puede echar agua, tomar agua. En esas cosas. La familia Valdés fue la que nos regaló eso. Ahora este. Esto es coquito. Saludos para las Valdés. Bueno, también nos regalaron. Ah, este, este. Tarjetas. ¿Ese no? Shift de celular. Shift de celular. Sí. Ay, se me olvidó cómo se llamaba el que nos la regaló. Fue mal. Uy, pero eso es como para armar. ¿Qué es? No sé. ¿Para qué no? Mientras ustedes acá nos regalaron también estos llaveritos. Miren, miren, miren. Miren este, el mío. Ay, qué lindo. Qué bonito. Plata. Sí, Oscar. Dinero. Miren, miren, miren. Nos regalaron. ¡Ay, qué lindo! Esos son como unas... De foamy. Eso es de foamy. ¿Qué? Como unas campanas de México. Para el canal. Para el canal. Yo creo que la compramos para que se la metamos al canal. Claro, sí. Para su fondo. Ahí hay otras. Y de mariachi, de mariachi. ¡Ay, qué lindo! Una mariachi. Oh, qué bonito eso. Ay, qué bonito eso. Ay, qué lindo. Vení. Ah, están pegadas. Una mariachi. No, no quiero como despegarla. No, no, no. Acá hay una mariachi niña. Qué linda. Miren esta. Esas decoraciones para nuestra sede en Colombia. Y acá está el mariachi hombre. Ja, 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 ja. Acá. Pero aquí nos dicen. Bienvenidos machitos México de su casa. Nos dejó el número aquí. Domingo. Un saludo para Domingo el parcero Domingo Aguilar. Gracias. Lo que nos regaló fue. Miren esto es oro en Ciudad de México. Las tarjetas. Cuatro tarjetas. Cuatro tarjetas para el, para todo. Metrobus. La gente se piensa en los que uno necesita. Muchas gracias Domingo. Por acá también nos dieron. Nos dieron dinero. Dinero. Acá hay 250 pesos. ¿Dónde más? Y lo sé yo. Está por ahí el sobre. El sobre. Pero estos. Y monedas. Y vea todas las monedas que nos dieron. Esas monedas se supone que son de una edición especial. Y que son hechas en el 2023, parcerita. Miren esta. Miren esta. Y. Y. Y vale me estoy yo esto. Tv. Y estos billetes. De colección. Que son de colección. Y que también son nuevos. Que hay una buena cantidad. Porque acá hay. Cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Uy. Cuatrocientos. Qué muestra. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Diez. Pero los parceritos. Y son billetes. De otra. Así que muchas gracias. ¿Y estos son para guardar o se desgastan? Los podemos gastar también. Perdónenos si no nos acordamos de los nombres de todos. Pero veníamos muy cansados. Estábamos impresionados. Estábamos un poco impactados. Así que de los que nos recordemos. De los que no. De los que no recordemos. De verdad. Mil disculpas. Si no nos acordamos de su nombre. Pero estamos muy agradecidos. La familia Valdés. Pues la que nos trago esto. Y nos dio fruta. Tequila. Y nos dio un pago de fruta. Y nos dio un pago de fruta rico. Medicatoria. 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 Un saludo. Y por acá tiene una foto de una hija de ella en los quince. De ella en los quince. Ay hermosa, hermosa. Es que eso tequila. Son mucho tequila. Así que la familia Valdés nos quiere ver. En pedazos. Lo vamos a utilizar con esto. Lo vamos a utilizar con esto. Lo vamos a utilizar con esto, familia Valdés. Gracias. El que nos regaló los chips. El chip también nos trajo estos. Estas botanitas. Y esto se ve que es delicioso. Son botanitas. Así que te agradecemos mucho, parceros. Disculpanos. Que no nos haya cortado. Y los helados también. Sí. Estas galletas. Helados. Y este heladito. Estos jugos. Estos jugos. Es de un. Es de un trabajo. Es de alguien que trabaja en esta empresa. Nos regaló estos jugos. Él trabaja en esta empresa. Que es jugo 100% fruta y todo. Son muy, muy. Sí. No tienen casi como químicos. Dice Machitos. Hola. Parceros. Les obsequio estos productos. Para beber. 100% mexicano. Espero les guste. Su amigo Rafael Benítez. Rafael. Nos deja su número también, Rafa. Aquí en el día, papá. Gracias por. 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 También agradecerle a Humberto. Parceritos. Que Humberto es el que hizo posible que estemos en este apartamento. Y nos regaló esta ancheta. Al Colón se le dice ancheta. Esto es cierto. De dulces típicos. De dulces típicos. Acá me gustaron. Muy bien. En el Oxxo. En el Oxxo no venden los dulces típicos de México. Allá no. Eso es basura. Esto sí. Son verdaderos dulces. Mexicano. Y después hacemos un video probando. Bueno. Tenemos que decirles Machitos que impresionante el apartamento donde estamos. Si quieren que les hagamos un house tour. Pues háganoslo saber. De verdad que Humberto. Te agradecemos de corazón. Primeramente. Que nos hayas colaborado con el precio. Con la amabilidad. Tremenda amabilidad. Hospitalidad. Es increíble la manera como nos ha tratado Humberto. El apartamento. Y pues el apartamento es 100%. ¿Cómo se dice? Tecnico. 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 Es 100% inteligente. Todo se utiliza con Alexa. Es hermoso. Espectacular. Queda súper cerca el Zócalo. Estamos felices Machitos. No podemos creer que todo nos esté saliendo tan bien mi raza. Es como irreal. Así que. Muchas gracias a todos ustedes. Por recibirnos. Por ir a tomarse el tiempo. Ir hasta allá. Hasta el aeropuerto. Por tomarse el tiempo de comprar estas cosas. Son cosas que. Sean de mucho valor. De poquito valor. Para nosotros es. Lo máximo. Es lo mejor. Parceritos. Y los agradecemos de verdad. De corazón. Estamos muy felices. Vamos a tomar los numeritos de cada uno que está ahí. Y bueno. Estar al pendiente de todos los videitos. Y darle la gracias a todos los que fueron a saludarnos. Muchas gracias. Fue una sorpresa muy linda. Porque es primera vez que nos pasas llegar a otro país. Y contarnos con personas. Yo que impresionado. Yo que impresionado. Contarnos con personas que lo quieren a uno. Que solo lo han visto a través de una pantalla. Pero que conectan con uno. A través de la pantalla. Es una. Es muy gratificante. Y que quedaron de invitarnos a. Que nos acompañen. A comer. A comer. A comer. De hecho de todo un poquito. Entonces de verdad muchas gracias. Porque la verdad. Si siente uno que. Lo quieren a uno. A uno no siendo nada. Bueno. Y la. Y la mamá de los Valdés. Por allá. Me dio un beso por acá. Y yo no se que me va a decir Natalia. Jajajaja. 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 Casi todos los días. Vamos a subir vlogs nuevos. De todo. Lo que vamos a hacer. Porque todo lo que vamos a hacer. Es nuevo. Es nuevo para nosotros. Hasta simplemente ir a desayunar. O almorzar. O a comer. Así que no te lo pierdas mi raza. Y no siendo más por el día. Te doy como siempre. Decimos gracias. TOTALES. Jajajaja. Jajajaja. Ay. Ay. Perdón. Seguía fotos. Es que no sabía que seguían las fotos. de redes sociales. Qué lindo de repente. Es el pulgón. El pulgón. El pulgón. El pulgón. El pulgón. Y el pulgón. Vuelvelo. Pues muymosmosos. Muchachos. Ya saben. Para que vayan. ¿Y todo? de machitos y se suscriban dejen sus likes los apoyen viendo todos estos vídeos porque a veces uno hace vídeos esperando que que pues mucha gente lo vea uno tiene la emoción y a veces no tiene las vistas que uno quisiera entonces pues de verdad apoyen los me encanta la energía me gusta como cada uno de ellos se complementa con el otro y tienen personalidad muy diferentes ahí vemos nicolás es el que más habla que habla hasta por los codos jimmy es más tranquilito está siempre como observando escuchando y ahí tenemos a buscar como que está en la mitad como que a veces sí como que a veces no el que está como aprendiendo y viendo todo así que de verdad el cariño de la gente es muy muy bonito y yo alcanzo a sentir un poquito de todo lo que ellos han sentido he tenido varias ocasiones en los que la gente de verdad me ha mostrado su cariño sin conocerme y que se acercan me saludan ustedes cuando me han mandado también regalitos aquí al pio bucks al cómo se diría el pio bucks como al al correo físico por así decirlo acá en eeuu entonces de verdad les entiendo lo que ellos sienten y me alegra que los haya tratado bien méxico hasta el momento y espero que así les siga yendo súper bien en todo así que muchos éxitos y allá nos vemos muchachos muchachos nos veremos en el grito y ahí estaremos todos juntos gritando viva méxico así que espero que les haya gustado este vídeo recuerden que se me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita les espero en todas mis redes sociales alexa lópez con mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chao mijos